Esta mano armada en la cooperativa Nueva Santo Domingo se han convertido en el pan de cada día. José Santana, morador de la zona, mencionó que están cansados de los asaltos y piden a las autoridades intervenir lo antes posible. A mi nieto, anteanoche le robaron la mochila, estudiante, le robaron la mochila con todos los útiles escolares, le robaron el teléfono, lo mandaron sin nada. Entonces, estamos nosotros preocupados, la verdad es que ya no podemos vivir así como antes. Algunos dueños de locales, como Gerardo Remache, manifestaron que la delincuencia ha aumentado debido a que el barrio se ha vuelto desolado y los delincuentes aprovechan para hacer de las suyas. Porque no hay ni quien controle nada, la otra vez aquí robaron a una señorita, y aquí hay muchos robos, acá vienen, se cogen aquí, aquí no hay como hacer nada, porque si uno se habla de alguna cosa, entonces se llega a la represalia de la gente y del mismo choro. Las calles del sector son otro reclamo de los moradores, debido a que hace algunos años la calle Pablo Neruda era considerada una arteria principal de Santo Domingo, pero fue olvidada por las autoridades de turno. Es un tema que se utiliza en los vehículos, por ende sí tiene repercusión en lo que es la amortiguación de ellos, los mismos, los vehículos de los muchachos también, con el tema de las motos, entonces sí tenemos bastante dificultad con la vía. Yo creo que si estuviera en óptimas condiciones, pues nos ayudaría a nosotros a desempeñar mejor nuestro trabajo y por ende puede ayudar a la ciudadanía. ¿Qué me importe del señor alcalde? Porque la verdad es que esta ha sido una de las primeras cooperativas a nivel de Santo Domingo, y mire cómo están esas calles, todo con huecos, siempre nos ponen que ya nos vienen a arreglar, que ya está, más luego, que más tarde, mira. Asimismo, Margot Dávila mencionó que varias veces les prometieron el arreglo de esta calle, pero todo quedó en promesas vacías. Tengo la petición, y que también es de nuestros compañeros que viven en este sector, que por favor el señor alcalde tome cartas en el asunto acerca del arreglo de las calles, que como ustedes verán, están en pésimas condiciones, calles principales no se puede transitar. Los vecinos añadieron que el sistema de alcantarillado es otro problema que tienen en el sector, debido a que los ductos se tapan con regularidad, esto provoca afectaciones en las viviendas y en las calles.